Hello, hello y bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Leona Yesh, por si no me conoces. En el video de hoy, sí o sí, tenemos que hablar de nuevos lanzamientos que nos están llegando con todo. En solo dos meses, dos meses y algo, ya es Navidad. Entonces, ¿saben qué compañías de beauty, de makeup y skincare, empiezan a sacar absolutamente todo en ese último trimestre del año? Cosas padrísimas y los empaques los hacen demasiado bonitos y es lo que más me vende. Y también tienen muchos padres como que regalitos, mini travel size, paquetes de tríos, de dúos, de varias cosas que se hacen demasiado, demasiado atractivos para regalar. Pero bueno, hoy vamos a ir a Trend Mood, mi página favorita para ver las novedades en el mundo en belleza. Vamos a pasar varios nuevos lanzamientos y les voy a decir si es un shop para mí o es un drop, que quiere decir que sí me interesa o de plano no me interesa. Así que, without further ado, vamos a empezar. Agarré mi cafecito por aquí y ustedes también agarran unas palomitas, un drink, vamos a ver todo lo nuevo en el mundo de belleza. La verdad, no me he preparado para ese video, pero la última vez que hice shop and drop fue hace meses, así que meanwhile, sacaron demasiadas, demasiadas cosas. Y debería hacer esos videos más seguido para que no me tengo que ir tan atrás. Pero bueno, para mí todo empezó cuando Patrick Ta empezó a hacer como teasers de sus nuevos blushes, que eran nuevos blushes en tres colores. She's Flushed, She's Giving y She's Wanted, que no voy a hablar mucho de ellos porque los tengo los tres, ya los compré. De hecho, hoy tengo She's Giving en mi jarrita. Pero sí, eso es definitivamente, eso es shop. La verdad, todo de Patrick Ta es shop para mí. Y sacó y anunció muchas cosas nuevas. Aparte de ese blush, anunció su nueva paleta que tuve oportunidad de comprar y no la compré. Entonces, eso va a ser drop para mí. No puedo creer que lo estoy diciendo porque ustedes saben lo más fanática que soy de Patrick Ta. Igual en un futuro compro la paleta, pero por ahora no decidí comprarla porque era entre Makeup & Mario. ¿Cómo se llama? Master Matte Palette y esa paleta de Patrick Ta, que es también completamente mate con dos creams, como todas sus paletas. Me decidí por Mario porque los dos tonos que más me gustaron de Mario no los tiene, la de Patrick Ta. Me refiero a tonos más amarillosos Caramel que Patrick Ta. Siento que la parte de abajo eran tonos más fríos que yo, la verdad, nunca uso. Entonces, por lo mismo, decidí no comprar esa paleta. Y también era $20 más cara, costaba $70 y Makeup & Mario costaba $50. Entonces, esa fue mi decisión. La verdad, estoy muy feliz con mi decisión. Me gustó mucho la paleta de Makeup & Mario. Así que esa es drop. También sacaron nuevas lipis de Patrick Ta, que son sus... ¿qué son? Bullets. Y esta es como Liquid Silk Cream. Jamás he probado un lipstick de Patrick Ta, así que definitivamente este es un shop para mí. Sí me interesa probar sus fórmulas, que me imagino que son increíbles. Se ven muy, muy bonitos empaques y los tonos se ven preciosos. Y recientemente empezaron a circular unos TikToks de una chava que fue a Sephora y vio una paleta de Patrick Ta, que es completamente rosa, con dos blushes, cream blush y powder blush recitas, y cuatro glitter toppers, que se supone que era secreto. Todavía no anunciaron esa colección, pero por alguna razón terminó en una Sephora y una chava lo compró, hizo TikTok y se hizo Virali. Y esa fue la manera en la que nosotros supimos del lunch. No sabemos si esa fue estrategia de Patrick, que se me hace que sería una estrategia muy inteligente o no, pero esa es la paleta. Aquí lo voy a poner y un plumping lip gloss, que los dos son shop para mí. En simple vista, se me hace demasiado girly, demasiado como, no girly, como muy childish, parece maquillaje de Barbie, pero estamos en el año de Barbie, así que se lo perdono, porque esos glitters se ven demasiado hermosos. Y hablando de glitters, el último lanzamiento también de Patrick son su loose shadows, como con brillito y glitter, aquí les voy a poner foto, que se ven espectacular, se ven hermosos. Este tipo de producto es mi producto favorito para mi kit, porque con un poquito cambias por completo un look y se ve demasiado hermoso. Acabo de comprar igualitos, igualitos sombras como lanzó Patrick de Gwen Stefani. Ella tiene sus loose eyeshadows, igual si encuentro foto en internet aquí les voy a poner. Acabo de comprar uno y está espectacular. Así que no sé qué tan diferencia es en precio, pero son como unos productos casi iguales. Bueno, Hourglass sacó unas paletas de cara, de rostro, las que saca todos los holidays. Y este año sacó una de serpiente, una de tigre y una de jellyfish. Y una especial que es de owl, ¿cómo se dice owl en español? Les voy a poner aquí porque la verdad no sé la palabra de ese animal en español, pero esa la pueden conseguir si compran directamente en Hourglass website. Pueden elegir ese empaque especial blanco que no va a estar en ninguna otra tienda. Pero serpiente, tigre y jellyfish van a estar en tiendas. Son diferentes paletas de rostro con rubores, con highlighters, bronzers, como la verdad cada año saca el Hourglass. Hourglass es muy nuevo para mí. He visto muchas buenas reseñas de mucha gente, pero por ahora he comprado pocas cosas que la verdad la mayoría me encantan. Hoy tengo de hecho Hourglass Ambient Soft Glow Foundation que acabo de comprar y la verdad me encanta. Se ve muy muy padre esa paleta, pero está a $89 dólares. Sí, está a $89 dólares y si la pides en México más shipping y te llega como que en dos semanas, la verdad que no es un shock para mí. He comprado hace poco la paletita como Ambient Lighting que no se me hizo nada tan especial y todos hablan de Hourglass como si fueran no sé qué especial el polo. Entonces por ahora todavía no me atreví a comprarla porque también los colores que a mí me combinan dice que son los colores que ya existen en colección. Hay otras paletas son como muy especiales que son nuevos colores que siento que sí valdría la pena comprar. Si tienes complexión como que más medium to dark, podrías comprarla, no sé cuál era, creo que era de Snake que tenían muchos, muchos tonos completamente nuevos para marca que siento que sí vale la pena porque se ven wow, hermosos. Pero siempre en cada paleta cierto tono no lo voy a usar. Por lo mismo no siento que vale $89 dólares para mí. Así que este es un drop. Ojalá en futuro soy más fan. Por ahora no me atraen tanto como para hacer ese pedido. Pero bueno, ahora vamos con Sneak Peek de Anastasia Berry Hills y su nueva paleta que se llama Fall Romance. Ya es tradición que Anastasia por estas fechas sale, saca una paleta de este formato. Este año sacó dos, Fall Romance y Cosmic. Creo que se llama Cosmic. La verdad que Cosmic está muy interesante. Nada más que yo ya no soy shadow girl. No uso sombras de color. Me gusta muy neutro o como warm tones, naranjitas, peachy, rositas. Es como algo muy wearable. Pero se ven muy muy padres. Y esas son las sombras o colores que te gusta usar. Si te gusta Rose Quartz de Huda Beauty te va a encantar el Cosmic paleta. Y el Fall Romance también se ve bonita así nada más. Pero en mi personal es un drop. No lo voy a comprar porque se me hace también como la paleta de año pasado que se llama Rose Metals. Que de hecho sí compré. Todas las sombras son bastante oscuras. Y se me hace que los únicos looks que puedes hacer son bastante grungy. Y la verdad no uso casi nada de esa paleta. Así que es un drop para mí. Pero la fórmula es muy muy buena de esas paletas. Entonces si los tonos son algo que te gusta te la recomiendo. Pero sí, si eres como yo la verdad que no hay sentido que la compro. Lady Gaga que sacó su nuevo concealer. El mismo concealer que hace Mesh con su foundation. Que está por todo el TikTok como la mejor base del mundo. Que todavía no he tenido chance de probar. Así que sí tengo muchas ganas de probar la base. Y también el concealer. Se ve muy padre. Tienen un choro, un choro de tonos. Sí, 31 tonos. Que pues es bastante bien. Aunque viendo las fotos tienen muchos tonos de pieles blancas, medias. Y luego de pieles más oscuras tienen como cuatro tonos que se me hace que ocupan más. Pero bueno, sí. Me interesa. Sí, compraría ese concealer a ver qué tal. Luego tenemos Huda Beauty con su nuevo Easy Bake Powder. Que ya lo compré. De hecho lo tengo hoy abajo de mis ojos. Compré el Easy Bake Cherry Blossom Cake. Que es su polvita rosa. Y como pueden ver, hoy lo tengo puesto. Me gustó, pero no es mate. Es más luminoso. Y siento que se ve como que a veces un poco pesado en la piel. O sea, quiero usar mucho para tener ese efecto como súper iluminado. Pero si usas mucho, se pone bastante luminoso. Y si tienes un poquito de poro o algo, se ve demasiada textura. Yo hoy lo usé como que ya sellé con un polvo translúcido. Y nada más con un brush. Agarré mucho y lo puse nada más aquí en esta zona. Y aquí para... Ahí no tengo mucha textura. Entonces como que no se ve tan mal. Pero sí, no sé por qué no lo hizo completamente mate. Si fuera completamente mate, sería un producto perfecto para mí. Yo soy muy, muy fan de ese tipo de productos. Como un polvo luminoso abajo de ojos. Se me hace uno de los pasos de maquillaje que te pueden transformar literal todo el look. Así que eso ya lo compré. Luego Anastasia otra vez está sacando un nuevo highlighter. Esto va a ser shop para mí porque Anastasia Beverly Hills tiene de los mejores highlighters del mundo. Que son muy blinding, muy fuertes, pero se difuminan hermoso con la piel. La verdad, tiene los mejores highlighters. Así que definitivamente eso es algo que me gustaría probar. Luego tenemos Tom Ford con su nueva colección Café Rose. No tengo muchas cosas de Tom Ford porque no siento que muchos vale la pena. Pero esa colección en específico se ve muy, muy, muy bonita. Son tres lipsticks y sería un blush. Un cream blush. Oh my God. Se ve hermoso. La verdad, se ve muy, muy bonito. Y se me hace que es un shop. Shop para mí. Luego, hablando de las marcas Bougie, tenemos Dolce & Gabbana. Que no escucho nadie, pero nadie. Hablando de Dolce & Gabbana o make-up. No sé si la gente, la verdad, no está interesada. Pero a mí, la verdad que sí, ciertas cosas me atraen. Algunas cosas se me hacen over the top. Demasiado. Trying too hard. Pero otras cosas, eso se me hace Dolce & Gabbana. O sea, ellos sí son over the top siempre. Así que, en pasado he comprado su bronzer y foundation. Que la verdad, los dos me han gustado bastante. Así que, ahora sacaron su nuevo highlighter, mascara y lipsticks. Que sus lipsticks ya tuve ganas de comprar. De hecho, lo tuve un buen rato en un carito. Porque tienen unos nudes hermosos. Así que, esto sería shop para mí. El highlighter. Me gusta mucho el empaque. Y se ve muy, muy bonito. Es como rosy highlighter. Me gustaría verlo en vida real. Para ver realmente si el producto vale la pena. Pero el solo empaque se me hace muy bonito. También de los lipsticks. Está demasiado cute. Así que, para mí, este es también un shop. Luego, siguiendo con Bougie. YSL tiene, anunció su Holiday 2023 Collection. Que son prácticamente los mismos productos que ya tienen. Pero en un empaque como que blanco con oro. Pero, la verdad, no me interesa mucho la paletita de 4 quads. Definitivamente es drop. Para mí, no soy muy interesada en esos high-end paletas de 4 tonos. Porque siempre, no sé. Siento, si sacan una hiperpigmentada con un brillito hermoso. Lo compraría tal vez. Pero, la verdad, no me atraen mucho. No soy ese tipo de consumidor. El lip balm. ¿O qué es eso? Candy Glaze. En tono número 2. Es lo único de esa colección de que sí me interesa. Acabo de probar esos Candy Glaze lipstick. Después de verlos en todo lado en TikTok. Y, la verdad, it's worth the hype. Es tan hermoso. Yo tengo uno en tono 15. Igual, aquí les pongo fotos porque justo ayer me lo puse. Increíble. Es como un lip gloss y lipstick en uno. Ok. Pat McGrath también anunció su Holiday Collection. Que normalmente en Holidays lanza una de sus paletas grandes. Que, la verdad, yo siempre adoro. Siempre están muy, muy padres. Siempre son mucho más baratas. Casi mitad de precio que sus Mothership palettes. Pero tienen muchas, muchas sombras más. Y este año decidió sacar un chorro de cosas. Siento que está sacando demasiada, demasiada cosas que gente no puede keep up. Después de su lanzamiento de Mothership, que siento que fue un fracaso. La gente no le gustó para nada. Y luego cuando gente hacía reviews de las paletas, varias sombras eran, pues, no su típica fórmula. Pero, bueno, después de eso sí sacó unas paletas un poquito diferentes. El packaging parece bastante, otra vez, Bridgestone packaging. Que, la verdad, que ya soy overread. Sacó dos o tres paletas de cara. Tres rímeles de colores. Y otras cuatro, esas mini paletas de, que tuvo formato año pasado. De cinco sombras. Que estas se ven. La verdad que nada aquí realmente me llama atención. Tal vez una de las paletas grandes, que es como más rosita, se me hace perfecto, como wearable. Que es algo que yo podría realmente usar. Porque sé que su fórmula es muy buena y tiene blushes, tiene bronzers. Se me hace como que un muy bonito regalo. Igual para alguien que quiere como que meterse en un mundo de Path of Grat y make-up. Y me imagino que no van a ser tan caras como Mothership. Pero esta paleta grande es lo único que me interesa. Los blushes y todo están muy bonitos. Pero la verdad, comparado con todas las cosas que están sacando otras marcas, no se me hace competitivo. La verdad, no me llama mucha atención. Hailey Bieber está sacando nuevos sabores de su Lip Treatment. ¿Qué? Déjame decirlas. Acabo de probar por primera vez estos Lip Treatments. Y están espectaculares. Yo tengo el tono Salted Caramel. Y no les voy a explicar lo delicioso que sabe ese Lip Balm. También se ve muy muy hermoso. Se ve como un gloss. Y de hecho sí se siente más como un gloss que el Lip Balm. Están espectaculares. La verdad que demasiado, demasiado satisfecho con ese Lip Balm. Así que sí es shop para mí. Quiero probar todos sus sabores. Y ahora como que son un poquito tinted. Porque este es transparente nada más con saborcito. Y estos se ven como que un poquito con color. Rosita, rojo y uno café. ¿Qué café me interesa? Otra marca que me llamó mucho, mucho, mucho atención. Y ahora veo que están sacando nuevos perfumes. Es Kayali. Es la marca de la hermana de Huda Beauty. Que es fanática de perfumes. Y sus perfumes todos se ven deliciosos. Son de los pocos perfumes que me atrevería a comprar sin olerlas. Y ahora están sacando Oud Gazzam. Cuatro nuevos perfumes. Oud Gazzam, Vanilla, Rose, Café y Tabaco. Que definitivamente Vanilla Oud sería algo que yo compraría. Así que ese es mi wish list para mi próximo viaje en Estados Unidos. Necesito comprarme ese perfume. Pero creo que me quiero comprar su clásico Vanilla 28. Y uno que es Pistache Gelato. Delicious. El MAC New Holiday 2023 MAC Bizarre Blizzard Bash Collection. Se ve hermoso. Yo la verdad amo, amo colecciones de Navidad de MAC Cosmetics. Siempre tiene algo precioso que quiero comprar. Así que ahora aquí nada más veo una paleta y unos lipsticks. Pero seguro van a sacar muchas cosas padres. Mis favoritos siempre de esas colecciones son sombritas con brillito. O highlighters. O algunos glosses y nude lipsticks. Así que ese se ve muy muy padre. Gucci tenía ya Holiday Collection. Que ya está disponible. No sé si son nuevos tonos. Que es más especial. Que la verdad no me interesa. No se me hace nada bonito. Me gusta mucho más su empaque clásico de no Holiday Collection. Así que esto sería un drop. Dior tiene su Blooming Collection. Que no entiendo por qué la sacaron ahora. Porque se ve demasiado de primavera. Se me hace que esta colección debería sacarse el próximo año en primavera. Es como que con flores. O sea, muy bonita. Pero la verdad no le veo sentido ahora. Esta paleta. ¿Qué es esa paleta de ojos? Súper raro. Dior sacando paleta de ojos con amarillos, naranjas y no sé. La verdad que definitivamente no me interesa. Lo que me interesa es el lipstick. Se ve hermoso el lipstick y el empaque. Muy, muy bonito. Pero sí, no. I don't get it. Luego vi en la página de Sephora. Ya llegaron aquí en México Sephora. Que Benefit está sacando algunas cosas para Navidad. Que tiene una paleta de Hula Bronzer, su Blush y Cookie Highlighter. La verdad que se me hizo demasiado padre regalo. Me gustan los tres productos de Benefit. Tiene dos de esas paletas. Una con Twinkle y una con Cookie. Cookie es la mejor. Esa paleta me encanta. Y se me hace muy, muy padre regalo. Charlotte Tilbury V. Que está sacando muchas, muchas opciones de regalo. Donde te vende lipstick con lip liner. Y muchas, muchas cosas. La verdad, nada más métense en su página y van a ver cuántas cosas hay. Si viste en Estados Unidos, lo puedes conseguir también en Sephora US. Si no, en Charlotte página. Y aquí en México, tristemente tenemos que conseguirlo en las páginas que te consiguen makeup. Que la verdad que hay bastantes que lo hacen ahora. También hablando de Charlotte, tenía su collab con Disney. Que la verdad se me hizo un poco estúpido. La verdad, los mismos productos nada más con logos de Disney en empaques. Yo me esperaba que van a sacar unos nuevos productos al cual. Así que eso, la verdad, no me interesó mucho. Chanel anunció también su Holiday Collection. Que creo que ya está disponible. Que son cuatro quads. Cuatro quads diferentes. ¿Y qué más sacó? Creo que algo que sí me interesaba. Unos lipsticks o algo así. Esos cuatro quads se ven muy padres. El único que me llama atención es el Parure Cristal. No sé si lo estoy leyendo bien. Pero es como con los colores más neutros. Pero sí, como dije, yo no soy muy fan de esos eyeshadows de solo cuatro de high ends. Hablando de sobras neutras y nuevas cosas. Natasha Denona sacó I Need a Nude Palette. Mandé a una amiga que se fue a Estados Unidos que me la consigue. Y me dijeron que está sold out en todos lados. Se ve espectacular el swatch que hizo Natasha. En su página. No, 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 no. Se veía increíble. Sí, definitivamente es shop. Necesito esa paleta en mi vida. Uy, regresándome un poquito a Charlotte. Se me olvidó decirles que junto con todos esos regalos. Sí sacó bastantes nuevas cosas. Sacó una nueva paleta. En completamente nuevo formato para ella. Jamás he sacado una paleta así. Se ve muy bonita. Muy ethereal. Como con moradito. Con mates. Como que muy wearable. La verdad, no es normalmente una paleta que me llama atención. Pero sí me llama atención. Me gusta mucho. Y también sacó dos paletitas de Duwari Highlighter. Uno para pieles más claritas. Y uno como más para pieles morenas. Que también se ve muy padre. Sacó muchas, muchas cosas en su página web. También aquí en México, si les interesa Charlotte, lo pueden conseguir en Revolve. Si tienen, les mandan cosas a México. Y nada más tienes que pagar los taxes antes de tiempo. Lo que me gusta porque ya los pagas y no hay sorpresas. Se llegan hasta aquí por si les interesa. Y bueno, ahora nada más para terminar. Vi que la paleta Ethereal Eyes de Makeup of Mario. Que yo ya la tengo, la adoro con todo bien el corazón. Y les recomiendo a todos. Ya está back in stock. Sé que muchos me dijeron que se quedaron de ganas de esa paleta. Y si se vendió demasiado rápido y no regresó hasta ahora. Que es un año después, si no me equivoco. Por si te quedaste con ganas de esa paleta, ahora es tu momento. Porque me imagino que también va a ser sold out muy rápido. Y también dice que es Limited Edition. Y para terminar, he visto que el ex dueño de Too Faced, Jared, yo creo que se llama. La verdad hay toda una controversia con él y toda la marca de Too Faced. Y entendí bien, lo sacaron de Too Faced. Y era la founder de Too Faced. Pero bueno, lo sacaron y ahora él empezó su propia marca que se llama Polite Society Beauty. Que ahora vi que lanzaron una base Glow Face Palette. Y un Lip Plumping Oil Gloss. La verdad, la paleta de cara se ve muy, muy bonita. Sí, me interesa. Me interesa mucho si esa marca se va a hacer la tan grande como Too Faced. La verdad que les damos mucha suerte. Igual y sí. Y sí, yo creo que con esto terminamos todo para hoy. Ok, empecé a editar este video. Y encontré algunas cosas de las cuales no he hablado. Y me voy a morir si no hablo de eso. Primero que nada, Prada Beauty se me olvidó mencionar. Pero sacaron nueva línea de maquillaje. Prada Beauty con su base, algunas sombras de ojos y lipsticks en dos fórmulas. Mates y satinados. Las sombras, la verdad, no me interesan para nada. Ya expliqué varias veces en este video por qué. Y la verdad, no son unos colores muy bonitos. En foundation, la verdad, me interesa demasiado. Y ya está disponible. Y vi muchos reviews que la base es de las mejores bases del mundo. Y los lipsticks se ven muy bonitos. Me gustaría probar los, obviamente, colores nudes en la fórmula satin. Es espectacular. No pude dejar pasar ese video sin hablar de eso. Acabo de ver que Lancôme va a tener como una collab con el museo Louvre. El museo de París, el más famoso del mundo. Ahora, letra que se ve, la verdad, obra de arte. Se ve hermosa. Los tonos también me gustan. Un lipstick y su típico serum. Pero nada más va a ser como que decorado. Decorado. Como que más de arte. Y dije un lipstick, creo que sacan cuatro. Sí, cuatro lipsticks. Se ve demasiado padre. Me interesa mucho la paleta. Se ve hermoso, hermoso empaque. Como que algo muy de colección. Así que sí, ya. Ahora sí, las abandono. Bye. Yo estoy esperando todos estos mini value gifts. Para comprar y regalar a mis amigas. Me encanta, me encanta esa época de año. Así que muchas gracias por estar aquí un ratito conmigo. Cheers. Y nos vemos en mi próximo video. Bye, bye.